Que irónica es la vida Caricias y el abrazo, la pasión desenfrenada y animal En tus ojos yo veía mi verdad Y en tu cuerpo yo perdí mi libertad Y me preguntas si te amé Yo que el alma te entregué a todas horas ¿Por qué quieres hoy volver y saber si aún te amo a ti? Tu partida me dolió, casi casi me mató Pero aún sigo vivo El milagro sucedió y el amor me rescató de ti Y hoy de nuevo soy feliz Ya no me acuerdo de nada de lo que viví contigo Yo te saqué de mi vida y ahora solo eres olvido Yo te agradezco de veras todo lo aprendido Pero ya tengo tu amor y soy correspondido Desde el primer beso, la caricia y el abrazo La pasión desenfrenada y animal En tus ojos yo veía mi verdad Y en tu cuerpo yo perdí mi libertad Y me preguntas si te amé Yo que el alma te entregué a todas horas ¿Por qué quieres hoy volver y saber si aún te amo a ti? Tu partida me dolió, casi casi me mató Pero aún sigo vivo El milagro sucedió y el amor me rescató de ti Y hoy de nuevo soy feliz Ya no me acuerdo de nada de lo que viví contigo Yo te saqué de mi vida y ahora solo eres olvido Yo te agradezco de veras todo lo aprendido Pero ya tengo tu amor y soy correspondido Tu partida dolió, pero no me mató Llegué a creer que me moría Fue tan triste tu adiós, triste tu partida Tu partida dolió, pero no me mató Y es que de amor nadie se muere Cuando hay una que te deja, hay otra que te quiere Y más pa'lante, gente Tu partida dolió, pero no me mató Como voy a, como voy a Pero mira no me mató ¡Gracias! 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 ¡Gracias!